musica 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 ahhh esta la cinta de cojina de repente descomolado y fuuuuu ¿Dónde detrás que el aceite? Eso se va a ganar, ¿no? ¿Qué pesa nos comieron? ¡Suscríbete al canal! ¡Colinia! 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 ¿Se van a enseñar los...? ¡Colinia! 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 ¡Uy! ¡Colinia! ¡Bien, bien! ¿El grande? ¡Dale, dale! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es tu oportunidad! ¡Buena, buena! ¡Oh, filete! ¡Vamos! ¡Vamos, Leo! ¡Para acá! ¡Tráela para acá! ¿La podéis sacar? ¡Te tengo la caña! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, weón! ¡Mienza, weón! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Vamos, Leo! ¡Te aceleraste, weón! ¡Uy! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Apúlada, weón! ¡Hola Mario! ¡Cuidado! ¡Buena buena 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 buena! ¿Me tenéis la caña? ¿O ayúdame a agarrar la del nylon? ¿La tenis? ¡Cuidado! ¡Buena! Estaba ahí y me había picado recién. ¡Dale! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh, se me metió en la...! ¡Sale, sale, sale de ahí! ¡Oh, conchita madre! ¡Oh, está más grande! ¡Oh, no! 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 Gracias.